¿Quién es esto? Es tú, mami. ¿Mamá? Mi hijo, ¿cómo estás? Te estoy esperando cuando llegas. Este año tampoco voy a llegar. Perdóname. No, mi hijo, no te preocupes. Sí, por supuesto. Es bueno. Ok, ok. Sorry. Please, wait. I'm in a meeting. ¿Es tu trabajo más importante que yo? ¿Qué es con ti, Alex? Just leave me alone. Alex, listen to me. I'm your mother. ¿Dónde estás? ¡No te preocupes! Mom, can you make Megs feel better? I guess you're not going to be a grandma. No. Ser mamá no es fácil. Por eso hoy te celebramos. Porque aunque a veces escuches palabras fuertes, tu comprensión, tu lucha y tu corazón siempre serán más fuertes. Gracias por tu inmensa fuerza, mamá. Feliz día.